El Gobierno de España ha accedido a la petición del Ejecutivo Canario de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. Sin embargo, no determina cuánto tiempo se prolongarán. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunía telemáticamente ayer lunes con el grupo de gobierno de Ángel Víctor Torres para abordar las reivindicaciones canarias para proteger a personas trabajadoras y empresas durante el proceso de desescalada y recuperación económica. Sin embargo, para que la recuperación económica real fuera posible, el sector turístico estima que los ERTE deberían prolongarse hasta al menos diciembre y que la reincorporación de los trabajadores debería poder ser paulatina.